Hoy tenemos un grato momento de compartir porque lo que queremos es aquí en esta comunidad, más allá que ya en una oportunidad hemos realizado una visita a la obra con la presencia de funcionarios provinciales, lo que queríamos en esta oportunidad es tal vez poder socializar un poco más esta obra de dimensiones inéditas que está llevando el gobierno de la provincia de Santa Fe que es desde mi punto de vista y es una opinión personal la obra más importante de la historia democrática de la provincia de Santa Fe no solamente por el monto de la inversión multimillonaria sino también por lo que significa llevar agua, llevar salud a numerosos santafesinos sobre todo el norte provincial pero también en esta zona involucrados que estamos en el tramo 2 y 3 hacia la ciudad de Rafaela que tiene desde muchísimos años serios problemas con el agua y para nosotros es significativamente importante porque formamos parte desde el inicio de este gobierno provincial del Frente Progresista y hemos participado desde el inicio del desarrollo de este proyecto cuando éramos funcionarios del gobierno provincial y esto comenzó allá por el 2008 y hoy 11 años después está empezando a traducirse en hechos como realmente nos gusta decir a nosotros que lo que valen son los hechos y ya gran parte de los diferentes tramos de los acueductos están operativos y hoy aquí tenemos la suerte de tener a los funcionarios provinciales a quienes agradezco Arnaldo Zapata, Marcelo de la Porta que siempre acompaña todo este tipo de gestiones, Diego Fornel que es presidente comunal de Matilde también involucrado en esta magnífica obra, Santiago Valka, nuestro vecino de San Carlos Sur que estamos involucrados ambos en los tramos 2 y 3 de este acueducto de Vía Arijón. Lo que queremos hoy es destacar brevemente quienes van a mostrar el avance de la obra pero también destacar para nosotros algo que es significativo para los sancarlinos, en este caso nosotros los sancarlinos del centro que es también el involucramiento que hemos tenido en todo este tiempo de gestión para tratar de mejorar no solamente la calidad del servicio sino también lo que consumimos y lo que provee nuestra cooperativa de agua potable en primera instancia logrando un aporte del gobierno provincial de la planta de osmosis inversa que está en funcionamiento ya desde hace bastante tiempo y desde aquel momento gestionando ante el gobierno provincial la posibilidad de llevar adelante un relevamiento técnico que nos permitiera reconocer al verdadero estado de la red que tiene mucho más de 50 años todos lo saben que tiene graves y serios inconvenientes y que nos hemos propuesto en conjunto no solamente con la cooperativa sino del gobierno municipal y también desde el gobierno provincial darle la importancia necesaria para empezar a trabajar en todo esto se ha hecho en este año año y medio un relevamiento de la red de distribución se han detectado los más importantes y serios problemas que existen obviamente están relacionados con lo añejo que es la instalación y es por eso que también hemos avanzado en ese aspecto y hoy más allá que no soy yo específicamente quien tenga que decirlo sino que lo va a confirmar Arnaldo estamos en condiciones de anunciar que vamos a firmar un convenio como parte final de todas estas tramitaciones que llevamos adelante vuelvo a repetir desde hace algo más de un año y medio para lograr un importante aporte en dos etapas de alrededor de 4 millones de pesos del gobierno provincial para iniciar con los trabajos del recambio de red esto para nosotros es significativo y y y y y y y